Yo empecé gimnasia a los 7 años en 2013 y vengo soñando con estar en la selección argentina desde ese momento y bueno, me fui perfeccionando todos los años. Siempre me gustó hacer conjunto y este año nos preparamos en conjunto con dos series para poder entrar en el Iben Elite, para poder formar después parte de la selección argentina. Y bueno, ahora en el primer ingreso pudimos lograrlo, así que estamos todavía trabajando para poder ingresar en el segundo también y quedar seleccionadas para el Panamericano. Bueno, cuando comenzaron con este sueño, ¿imaginaban esto que se les está dando en este momento? Siempre soñé con esto, nunca imaginé que iba a poder llegar, pero esperaba poder mejorar y llegar hasta este nivel. Bueno, Josefina, ¿y esto tiene que ver también por el trabajo que vienen realizando vos con tu compañera y lo que hace la profe también? Sí, yo soy individual y venimos trabajando hace un año y medio con el objetivo de entrar a selección. Bueno, el año pasado no se pudo porque tuvimos una pandemia, pero entrenamos por Zoom, o cuando se podía, nos juntábamos en una casa y entrenábamos así de a poquitas y con protocolo. Bueno, estamos hablando de lo que es de la elite, de lo más alto, lo profesional en este estilo, ¿no? Sí, es el nivel más alto que hay en la gimnasia rítmica y pudimos cumplir nuestros objetivos. Fuimos al ingreso con coreos básicas, se podría decir, como para poder entrar y ahora estamos complicando las series. Bueno, y están en la selección argentina, ahí están los mejores, están los grosos, eso no es para cualquiera, ¿no? Claro, ¿no? Nosotras en conjunto quedamos primeras, pudimos ganarles a las chicas de Córdoba, que históricamente vienen siendo las primeras en la gimnasia rítmica, pero ahora pudimos ganarlas, así que ahora estamos en primer lugar nosotras, entonces tenemos altas chances de poder quedar seleccionadas nosotras para viajar luego. Bueno, estamos hablando de que son seis chicas de la provincia, ¿no? Claro, sí, somos nosotras, es más, este es el único gimnasio que hace gimnasia rítmica, entonces, bueno, es una gran responsabilidad para nosotras.